A las 8 de la mañana, en la intersección del Girón Garcilaso y el Girón Ricardo Palma, en el distrito de Chilca, se registró un accidente de tránsito. Tony Campos, hincha de 50 años de edad, quedó gravemente herido tras evitar atropellar con su moto, de placa 7284CW, a un perro. El vehículo dio vueltas de campana. Por un llamado de base, nos comunicaron que había un accidente de tránsito en las intersecciones de Garcilaso de la Vega y Ricardo Palma, a lo cual al llegar, visualizamos una persona tirada en el piso y ya estaban a cargo los efectivos, el señor brigadier Medina y el suboficial Lindo. A lo cual, como no contaban con el vehículo especializado para llevar, trasladar ese tipo de emergencias, se le brindó el apoyo y se subió a la camilla y a la camioneta al señor Tony Campos, hincha, trasladándole a la clínica de Huancayo, después de haber tenido un accidente de tránsito con su moto, que les repartía balones de gas. Tras la llamada de alerta, Serenazgo de Chilca prestó los primeros auxilios e inmediato lo trasladaron a una clínica de Huancayo, quedando con diagnóstico de fractura en el tobillo derecho y contusión de rodilla y músculo derecho.